Con una monedita yo te lo daré Con una monedita yo te lo daré ¡Gracias! 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 ¿Sabes que yo me voy para allá? ¿A dónde va? Es que estamos muy aquí ¡Gracias! 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 ¿Dónde vienes las pilas? ¿Dónde vienen? No sé. ¿Dónde están las pilas? ¡Búkul! ¡Búkul! ¿Qué está牙 frame? ¡Buenos! ¿Quieres? ¿Está en el cobalo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay que se escuchar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estamos al frente de la comisaría!